Escucha vida mía Escucha vida mía, como te estoy queriendo Escucha lo que clama por ti mi corazón ¿Por qué tú no comprendes, mujer, mi sufrimiento? Y alegras al momento mi triste corazón ¿Por qué tú no comprendes, mujer, mi sufrimiento? Y alegras al momento mi triste corazón Ven pronto que no puedo seguir más padeciendo Ven pronto que no puedo vivir sin tu querer Por Dios oye mi ruego, no ves que ya no puedo Seguir más padeciendo por tu querer, mujer Por Dios oye mi ruego, no ves que ya no puedo Seguir más padeciendo por tu querer, mujer Por Dios oye mi ruego, no ves que ya no puedo Seguir más padeciendo por tu querer, mujer Por Dios oye mi ruego, no ves que ya no puedo Seguir más padeciendo por tu querer, mujer Por Dios oye mi ruego, no ves que ya no puedo Por Dios oye mi ruego, no ves que ya no puedo Que ya no puedo vivir sin tu querer, mujer Por Dios oye mi ruego, no ves que ya no puedo